Han pasado ya un par de semanas desde el último video de fichajes y rumores en el canal Dejé pasar más tiempo debido a que aún no se abre el mercado de pases La mayoría de la información que va a estar circulando serán rumores Más no fichajes confirmados Aunque ojo, algo les traigo por ahí que podría ser interesante Así que en fin, si esto queda claro gente Podemos comenzar con este video Jaime García llega al puerto El entrenador chileno Jaime García estuvo casi 6 meses sin club Tras sus buenas campañas con Yulense, sonó en los clubes grandes Y alguno que otro equipo de primera división Sin embargo, jamás se llegó a nada, nada concreto García llega a Wanders, Santiago Wanders con el objetivo muy claro de ascender a primera división Es un desafío complicado, pero García ya sabe de esto A pesar de que tuvo su debut con una derrota Hay confianza en este nuevo proceso al mando del elenco Caturro Coreloa ya tiene entrenador Se trata de Dalcio Giovagnoli Entrenaba argentino que en su momento sacó campeón a Cobresal Y que generalmente le ha ido bien dirigiendo en Chile Su último equipo había sido Ranjas Cuadro en el cual le había salido a mediados del 2023 Eduardo Bauerman sería el primer refuerzo de Everton El cuadro oricielo tendría prácticamente listo al defensor central brasileño Eduardo Bauerman Que viene de jugar en el Anjaspor del fútbol turco El brasileño además registra pasos por clubes como el Inter de Porto Alegre y el Santos También jugó por la selección brasileña a nivel juvenil Se dice que el jugador se haría dentro de poco los exámenes médicos para ser presentado en Everton Me parece que sería un buen refuerzo para el Everfore Damián Pizarro listo para partir Italia Desde la interna de Colo Coro saben que se vienen los últimos partidos de Damián Pizarro por los salvos El joven ariete de 19 años tendrá que partir a Dubinés El cuadro italiano finalmente le odrosa farsa del descenso Así que Pizarro podría llegar tranquilamente para integrarse a los entrenamientos del club a partir de junio Donde empezará su travesía por Europa Gary Medel vuelve a Boca El pitbull no está pasando por un buen momento en lo futbolístico En el Vasco da Gama no está jugando desde la salida del TT Ramón Díaz Que lo trajo en su momento Cuando era titular e incluso capitán del equipo Al parecer Medel no estaría en los planes del nuevo entrenador de Vasco Por si fuera poco se quedó fuera de la lista de Ricardo Gareca De 24 jugadores para el duelo previo de la Copa América Aunque ojo, todavía podría ser nominado Sus chances de jugar en Brasil ahora mismo son escasas El pitbull estaría buscando su salida Y aparece un viejo conocido Un club en el cual Gary demostró un gran nivel Que lo catapultó para el fútbol europeo Así es, les estoy hablando del retorno a Boca Juniors De un posible retorno Cuadro que defendió entre el 2009 y 2011 Medel aún está para jugar en Boca Más aún considerando el momento actual que tiene el cuadro Ceneise Medel sin duda sería un aporte importante para ese camarín Pulgar a Europa Erich Pulgar pasa por un buen momento en el Flamengo De hace un tiempo que se ganó un espacio con el cuadro brasileño Demostrando un buen nivel El volante de La Roja ya estuvo en el fútbol europeo En el viejo continente Pasando por el Bolonia y en la Fiorentina de Italia Para posteriormente jugar en el Galatasaray de Turquía Hoy ya con 30 años se ve complicado que vuelva a jugar en Europa No por nivel, porque sí lo tiene Sino por la edad y la proyección que tiene el jugador Recordemos que los clubes europeos en su mayoría están fichando jugadores más jóvenes Y claramente Pulgar no cumple con ese perfil Aún así se ha hablado un posible interesado que sería el Porto de Portugal El gigante portugués que siempre está presente en la Champions por ejemplo Otro club que también estaría interesado en el volante nacional Sería el Monterrey de México Pero en ese caso yo al menos prefiero que se mantenga en Flamengo Cortés a España Esto para muchos tiene pinta de ser humo Y sí, puede que lo sea Pero ustedes saben que en este canal hablamos de toda la información que va circulando Se dice que el Leganés, cuadro que está muy cerca de ascender a la primera división de España Estaría interesado en el Brian Cortés, el actual portero titular de Colo Colo Y también seleccionado nacional con la Roja Y bueno, a inicio de este año les conté que Cortés tuvo la oportunidad de llegar al fútbol argentino A estudiantes de La Plata para ser más precisos Le iba a servir muchísimo, pero bueno, priorizó jugar en Colo Colo, seguir en los salvos Tiene ya 29 años Sé que para un portero aún es joven Pero de todas formas pasa el tiempo y aún no sale de Chile Siendo que cuenta con las condiciones como para jugar en el extranjero Si se le da una oportunidad de partir a Europa Tiene que aprovecharla, porque es ahora o nunca ¿Aravena se irá a Europa? Hace algunos días salió una información de que el AUC no han recibido propuestas formales por el jugador Ojo, lo que no quiere decir que no tenga interesados o sondeos Por ejemplo, el club que está más interesado sería el Brujas de Bélgica Para algunos puede parecer un club desconocido De poca categoría Pero es uno de los mejores clubes de la liga belga Una liga que particularmente es más de proyección Que sirve más de trampolín como para después pasar a ligas más importantes dentro de Europa Sería un buen club como para iniciar De eso estamos claros A mí en lo personal me gustaría que ya partiera Ya debe partir del fútbol chileno Ya está joven aún sí Pero no me gustaría que sea tan cara Algo que puede pasar Gonzalo Tapia a Francia El veloz y potente extremo por la derecha del AUC está teniendo un renacer futbolístico Bueno, es del 2019 que se dio a conocer en la Sub-17 Era un jugador muy proyectable Incluso entre el 2020 y 2021 Jugaba como titular en los cruzados demostrando un nivel altísimo Lamentablemente desde ahí lo empezaron a perseguir las lesiones Y no lo dejaban tranquilo Pero al inicio de este año En el preolímpico se le vio a un Tapia diferente A un jugador distinto Con otra mentalidad Y lo termina ratificando en lo que hay de campeonato Y más con la llegada del brasileño Thiago Nunes A la banca del AUC Que le da toda la confianza Sumado que está jugando como doble 9 Aprovechando sus cualidades físicas Este gran nivel Llama la atención de otros clubes Por ejemplo en Francia se dice que estaría siendo visto de muy de cerca Por el Estrasburgo Cuadro de la Ligue 1 Tal vez esto sea humo Pero no se sorprendan si aparecen clubes o pretendientes más adelante por Tapia Porque por nivel Si merece quizá dar un salto Claudio Bravo a México El portero nacional estaría siendo visto desde el fútbol azteca Para ser más preciso del Club León Ya se sabe que no va a seguir en el Betis Ya tiene 41 años Y probablemente juegue su última Copa América con la Roja Aún así Va a seguir jugando al menos Un par de temporadas más Descartó venir a Chile Así que veo difícil esa operación De que retorne al cacique Por ejemplo Que se hablaba mucho de eso También se habla de que podría llegar a la MLS Aún no se conoce con exactitud que clubes están interesados en él Pero si les soy sinceros Veo muy probable que Bravo siga su carrera en Norteamérica Siento que en la MLS sería la liga ideal para él Viendo el lado por su familia Por la comunidad de ella Y lo futbolístico también es una liga que también sirve como para cerrar su carrera Está ideal Está perfecto Además juega Messi allá Tiene muchos compañeros que han estado en esa liga Ya lo ganó todo No tiene nada que demostrarle a nadie Tomás Galdámez a Talleres El actual jugador de Godoy Cruz Viene jugando muy bien en la liga de Argentina Demostrando un excelente nivel en lo futbolístico Desde que llegó Godoy Cruz Dejó de jugar como central Que es su puesto natural Para pasar a jugar como lateral por el sector izquierdo Y lo ha hecho muy bien Se ha adaptado de la mejor manera posible Incluso llegando a ser convocado a la selección chilena Lo tienen de hecho como relevo de Gabriel Suazo en la selección Lo que habla de su buen trabajo por la banda izquierda Y es por eso que hay interés de Talleres de Córdoba En contar con el defensor Talleres que ya cuenta con Matías Catalán Y Ulises Ortigosa dentro de su plantel Que además el equipo está en carrera en Copa Libertadores Sería para mí un excelente destino Un buen salto Y además que estaría dentro de la misma liga Y bueno gente Lo vamos a dejar hasta acá Espero que de verdad les haya gustado mucho este video Que si fue así ya saben que pueden dejar su like También se pueden suscribir al canal para más contenido como este Así que en fin Adiós amigos Adiós mundo del fútbol Chau 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 Gracias.